Tenemos que separar a esos dos Vámonos, te adoro Ay, no, mis cuscus Son para mis tres hijos Quiero llevarles algo especial porque se quedaron en casa Oye, se parecen a mis hijos Anochece y me voy a levantar Brilla la luz de la ciudad La radio estalla mientras llego a mirar Rojo el rol, voy a tocar Y tienes entre manos, nos dicen Y no nos creemos Las cosas que nos dicen hoy Pues somos las chicas del rock Pues somos las chicas del rock Rock'n'roll El telón subió y ya estoy aquí Mi guitarra sonará Y tocar en una banda de rock Es lo que a mí me gusta más Todo lo que somos lo daremos Siempre hasta el final lo daremos No nos detendremos ya Pues somos los chicos del rock Que no se te olviden Y somos los chicos del rock Rock'n'roll Hoy somos las chicas del rock Chicas del rock, del rock, del rock, del rock, del rock Y somos los chicos del rock, del rock, del rock, del rock No nos detendremos ya Y somos los chicos del rock, 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 del Lo podría jugar, no, no puede ser, los niños no lo harían, ¿o sí? No, 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 no. No, 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 no. El pelo subió y ya estoy aquí, mi visada sonará. Tocar en una banda de rock es lo que a mí me gusta más. Todo lo que somos lo daremos Bien que hasta el final lo daremos Y no nos detendemos ya Pues somos los chicos del rock Que no se olviden Somos los chicos del rock Rock and roll Pues somos la chica del rock Chica del rock, del rock and roll Y somos los chicos del rock Chicos del rock, del rock and roll Tenemos que separar a esos dos Vámonos chedoro Ay no, mis cus cus Son para mis tres hijos Quiero llevarles algo especial Porque se quedaron en casa Oye, se parecen a mis hijos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!